...porque van a escuchar historias hermosas, verdaderas, contadas por Mamá Biblia y otros invitados que tenemos aquí. Y lo principal, buena música a mi gente, con la dinastía Díaz, los compositores, chicos, queden bien quietos. Por favor, que nadie vaya a llorar porque hoy es un día de fiesta, el 26 de mayo. El que quiera llorar, yo les envío de diciembre, hoy no, hoy tenemos que recordar a Diomedes con alegría. Entonces, aquí tengo a nuestra gran linda Mamá Biblia. Mamá Biblia, Diomedes, un día como hoy, un 26 de mayo, se la llevaba usted para su casa, ¿verdad? Sí, claro, me llevaba para mi casa. ¿Y qué le hacía a Diomedes? Le hacía de todo, le hacía zancocho de gallina, chivo, cerdo, le daba de todo eso, me pedía y todo eso, se gocía. Claro, yo recuerdo que él mandaba el carro tempranito aquí a la casa a buscar a los temas. A buscarme aquí, y daba a Álvaro Daza a las 6 en punto. Ese era el conductor de Diomedes. ¿Cuando comenzó Diomedes? Claro, Mamá Biblia, y Diomedes, yo me acuerdo que en el día, él llamaba a toda la familia, a todos nosotros y se pasaba todo el día con nosotros. Sí, Álvaro, vaya a traerme mis hermanos, a todos, no vaya a dejar mis hijos. Claro, y la comida usted hacía, pero había más gente que cocinaba también, ¿verdad? Sí, claro, a nada más cocinaba yo sola. ¿Y a él le gustaba esa la comida? La hecha mía, y le invitaban personal de Rihuacha, y ese personal venía y le mataba, mataba ocho chivos, mataba diez gallinas, mataba de todo. Mamá Biblia, mamá Biblia, mamá Biblia, mamá Biblia, y él no era encarrizado. Era encarrizado. Y él aquí en Valle del Parro también lo festejaba, siempre en la noche con nosotros la familia, y en la, perdón, en el día, Dios mío, celebraba los cumpleaños con nosotros la familia, y en la noche con los amigos, ¿verdad? Sí, con los amigos. Claro, usted estuvo en el último cumpleaños que Dios merece, ¿en dónde José se quiera? Me invitó, me dijo, yo no lo he llegado a invitar a mi cumpleaños, porque no lo he llegado a festejar, pero este año sí lo voy a invitar y va a ser donde José se quiera. Bueno, hay algo bonito, que él mandó a Consuelo a comprarle un vestido, ¿cómo fue? Entonces me dijo, Consuelo, vaya al centro comercial y lleva a mi mamá y me le da un vestido. Ahora me voy a traer cualquier vestido. Cualquier vestido, yo, es un vestido que le voy a dar yo a ella. Bueno, entonces fue y le trajo lo que costó el vestido. ¿Cuánto costó? El vestido costó 600 mil. Y era bonito. Sí, lo tengo. Bueno, ¿y qué dijo Diomedes cuando vio ese vestido que usted se cambió, cómo fue que le dijo? Y le dijo, ajo, mamá, aquí usted me lo ganó a mí. ¿Va más bonita que yo? Va más bonita que yo. Claro, ese era Diomedes. Y le dije, entonces, aquí estaba viendo una Olga Piña. Olga Piña. Que esa era. Perdón, esa era de los pasteles de porozal. Hecho, la que es todavía. Bueno, ¿y cómo fue? Y le dije, Diomedes, tú sabes quién está allá en mi casa. Y yo me la traje, ¿eh? A Olga Piña. ¿Cómo va a ser, mamá? Uy, yo, te la voy a buscar. Para mi cumpleaños, para festejarlo. Bien festejado. Así fue. No fuimos a buscar a Olga Piña. Vinimos aquí a buscarla. Y le dije, bueno, Diomedes, aquí tenés a tu segunda mamá, como decís tú. ¿Y porque qué le dijo él? No se vaya a poner celosa, ¿cómo fue? No se vaya a poner celosa, porque ustedes no son mi mamá. Claro. Todas dos son mi mamá. Pero usted es la primera. Sí, mi segunda madre le dije. ¿Y a Olga Piña? A Olga Piña. Bueno, y se las llegó para la fiesta. Nos llegó, muchacho, para la fiesta. Y tú y yo, 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 y yo. Y yo, 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 y yo Bueno, el día siguiente, no, cuando llegamos el día del cumpleaños, me dijo, mamá, yo nunca había llegado a festejar mi cumpleaños, y lo estoy festejando, y de una vez se lo voy a decir, no vaya a llorar ni vaya a poner escándalo, no, no, yo me voy a morir, yo digo, uy, Dios mío, ¿tú por qué me dices eso a mí? Mamá, para darle la verdad, para que ya lo sepa, yo me siento para morirme, yo digo, ay, no, Dios mío, no me digáis eso, no, 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 hay que decírselo, hay que decírselo para que lo sepa, y no vaya a quedar en duda, entonces Consuelo le dijo, ¿tú por qué te pones a decir eso a Mamá Vila? Lo regañó, Consuelo, no le habría dicho eso a Mamá Vila, si tú te sientes para morir, te llumere, no se lo diga a ella, a ella porque ella es la única que tengo a quien contar, a quien contarle mi muerte. Y bueno, eh, bueno, no hablemos tanto de eso porque hoy es un día alegre, hoy es un día alegre, hoy es un día alegre, hoy es un día de que lo venimos, sí, hoy está formando, hoy está formando mucho la música de Diomede, la gente contenta, entonces hoy no hablemos tanto de eso, vamos a recordar a Diomede con alegría como él era. Mamá, ¿qué le decía a usted cuando usted le decía, Diomede, tú eres el mejor artista como tú no hace el otro, ¿qué le decía? Me contestaba, pero me parece que la mejor artista es usted. ¿Qué? Pues, vamos a que la gente recuerde Diomede con alegría. Me parece que la mejor artista que hay, se llama Elvira, maestro. Bueno, y él le decía a usted, mamá, ¿cómo está gente que anda conmigo esta gente de usted? Le decía, ¿verdad? ¿Cómo? Le decía que toda la fanaticada mía es de usted. Ah, sí, la fanaticada mía es de usted, y la de usted es mía también. Bueno, mamá, vamos a decirle a toda la gente que nos está viendo hoy, 26 de mayo, que, ¿cómo nació Diomede? ¿Dónde nació Diomede? Diomede día nació en Carrizal, era neto carrizalero. ¿Renalero puro? El verdadero puro, en una casita de bajarete que está ahí en toda la carretera. ¿A qué hora lo parió, mamá? A las 7 de la noche, día domingo. Perfecto. ¿Y quién la acompañaba usted? A mí me daba, no, dio tiempo porque se fue un pacto muy rápido, y entonces con mi mamá. Mi mamá estaba ahí, ella fue la que lo cogió, lo pagó y todo. Y me dijo, mi mamá, usted se va a hacer un artista que no lo voy a ver. ¿Le dijo mamatema? Mi mamá. Bueno, y después llegó el viejo a... Y me dijo, me dijo, es su gusto que le toque un disco. Digo, como no, yo no le voy a quitar ese gusto. ¿Y este güey llevaba cordión? Tocaba cordión del mismo tamaño de Lila. Sí. Pequeñito. Chiquito. Y llegó y me dijo, ¿quiere que le toque un disco? Digo, como no, si es su gusto, tóquese. Vamos a experimentar el niño con la música. Con la música. Bueno, empezó a cantar, a tocar el disco. Y Dios me había acabado de nacer. Antes nacían con los ojitos cerrados. Y mirá, y el hombre tocando, y Dios me había así. ¿Moví el pie? Y el pie, eso lo hizo por ahí, así. Y después, cerraba los ojitos y los abría, y los abría. Porque él movía el pie como bailando, Dios mío. ¡Claro! Músico que iba a ser. Entonces llegó ese Reginaldo Fragoso, y me dijo, vea, este va a ser el único chico que va a remover el mundo entero. Colombia y Cuerda. ¿Y se acuerda a Casino? De todo. Este es el mismo. Y entonces le dijo, este va a ser el músico que va a remover el mundo entero. Y apunte la fecha, que se le dice a Reginaldo Fragoso, 26 de mayo. Correcto. Entonces ustedes fueron Diomedes cuando creció, ahora que ya era famoso, él quería conocer a ese señor, ¿verdad? Y fuimos, nos metimos más de 20 viajes a Poncheca. ¿A Poncheca, Guajira? Claro, porque él nos decía que ya era de Poncheca. Ajá. ¿Y usted fue por Diomedes a buscarlo? Claro, nosotros íbamos con Diomedes y lo que nos decían, no señor, aquí no vive ese, ese, ese Reginaldo Fragoso. No vive. Entonces Diomedes se quedó con las ganas de conocer. Bueno, entonces le dije, me dijo, cuando ya le dije, del músico, va a ser un músico, va a ser un artista que no lo va a ver en Colombia, fuera de Colombia. Y en el mundo. Mamá mila, bueno, y un 26 de mayo, así como hoy, recuerde cuando Diomedes lanzaba los CG, los Blomplay, en ese tiempo que lanzaba Diomedes, que la caravana llegaba aquí a la casa, ¿se acuerdan? Sí, aquí llegaba, paraba el volté, y si él o no se pasaba sin vida aquí. Claro, yo recuerdo la caravana. Que llegaba, que bajaba y me decía, bueno, que le llegó su hijo, su hijo querido de su alma. Y le entregaba en su vida, ¿verdad? Y me entregaba el tomo que le regalo, para que lo escuche. Para que lo escuche. Claro, mamá mila. Y bueno, Diomedes, mamá, él se la pasaba siempre, eh, en los 26 de mayo, cuando él lanzaba los CD, después que lanzaba los CD, que hacían la fiesta, él se la llevaba. Sí me ayudaba para Carrizal, y el disco que no andaba a poner, que ponía, no, era el mío, y que me sacó, no se entoja de eso. Claro, este que dice, hoy en día, señor Antonio, de cantar. Esa, y besándome. Él la besaba. Y me besaba. ¿Verdad? ¿Verdad? Porque Dios me le hacía la ropa a usted. Plata. Me le regalaba plata. Me le daba, era pura plata. Para que usted regalara palanco, ¿verdad? Bueno, entonces, mamá, vamos a decirle a la gente que la quiere a usted, que ahora que pasa esto de la pandemia, con el favor de Dios, se los espera aquí en su casa, ¿verdad? Claro, los espero con todo mi gusto, con aprecio, amor y cariño. Bueno, y le dice a la gente que se cuiden también, ¿verdad? Y que se cuiden también. Claro. Bueno, mi gente, entonces, los invito a escuchar buena música.